Dicen que eres difícil para enamorarte Pero te aseguro que no es así Con sabor a miel Te quiero un beso de tu boca Y que me sepa amor Que me sepa amor Con sabor a miel Quítame esta sacia loca Acércate corazón Acércate corazón Y yo solito pa' ti Y tú solita Solita pa' mí Para sentir tu boquita Y yo solito pa' ti Y tú solita Yo sé que tu cuerpo también lo necesita Me paso todo el tiempo jugando a la suerte Con ganas de tocarte Con ganas de verte Mis amigos me preguntan Que lo que ha pasado Me estoy volviendo loco Obsesionado Y sé que me sientes igual que yo Que estoy loco por ti Y tú estás loca por mí Con sabor a miel Quiero un beso de tu boca Y quiero un beso de tu boca Y que me sepa amor Que me sepa, que me sepa amor Con sabor a miel Y también estás sacia loca Acércate corazón Acércate corazón Acércate Me matan los deseos de volverte a ver Que quiero mamá Hacerte una y otra vez Quiero sola a usted poderla con placer Quiero toda todita tenerle en mi cama Hacerle el amor a cada mañana Cuando salga el sol Capacita en mi sabana Hacerte saber que ya tú eres mi dama Va a empezar un romance Baby dame un chance No te me preocupes que tengo todo a mi alcance Y te regalaré Una luna, una estrella Y una canción que le diga a usted Que yo solito pa' ti Y tú solita, solita pa' mí Para sentir tu boquita Y yo solito pa' ti Y tú solita Yo sé que tu cuerpo también lo necesita Con sabor a miel Quiero un beso de tu boca Y que me sepa amor Que me sepa amor Con sabor a miel Quítame esta sacia loca Acércate corazón Acércate corazón No, no, no DJ Riley No quise ser nova, bebé La mente peligrosa otra vez No, el Dizelnova Ya tú sabes, ok La mente peligrosa Vamos y dale Reynier Yo sé que te gusta No me caes No me caes Y que sabes, sabes DJ Riley Te muestras como él Música Música La vida de mi corazón